La superintendencia de seguro debería de ponerse a trabajar porque no está trabajando en República Dominicana. Yo estoy consciente que a mí me engañaron muchas veces. Lo que pasa es que la inexperiencia se huele y un mecánico sabe cuando tú no sabes. Y si no tiene buenas intenciones, guisa contigo. Mi problema era que yo entendía tan poco de mecánica cuando compré mi primer carro que yo siempre sentía que me estaban estafando. Bienvenidos a una nueva entrega de este su programa Los Verdaderos Códigos con J. Combes. Suscríbete a este canal porque todas las semanas compartimos contenido nuevo, interesante y divertido. Así que no esperes más. Suscríbete ahora. Hoy nos acompañan Moisés y Eric y estaremos viendo las quejas comunes del dominicano que tienen sus vehículos usados, que han pasado por los mil y un problemas del personaje del mecánico dominicano, del electricista dominicano, del pintor dominicano. ¿Qué hacer en esos casos? Anécdotas y recomendaciones. Así que quédate hasta el final de este episodio porque será muy interesante esta charla acerca de la mecánica en República Dominicana. Bienvenidos, Moisés y Eric, al programa de hoy. Bienvenido, bienvenido. Gracias, gracias, gracias. Vamos a hablar de los tigres que no engañan. ¿Qué es lo que te ha pasado a ti con los mecánicos? Ay, mi hermano. Óyeme. Tú sabes, hermanito, cuando yo me compré mi primer carro, me acuerdo yo, un Volkswagen Jetta 2001 Turbo. Y, concho, yo no ganaba mucho dinero en ese tiempo. Y estaba, como tú sabes, ramajeando y vaina y buscándole la forma de yo montar. Yo tenía como algunos, qué sé yo, 20, 21 años. Una cosita así. Y los Jetta estaban matando en esa época. Y los Jetta estaban matando en esa época. Muy duro. Pues déjame hacer esta historia porque tenemos suficiente tiempo. Te comento que ese carro, yo lo compré, papá, papá. Y como con ilusión, tú sabes, del primer vehículo, uno hay muchas cosas que los vía. Uno no se da cuenta de todos los macos que uno está comprando. Me compré ese carro. Para no, cálmate el cuento. Cuando él no me dejaba, yo estaba quedado. Ya, en definitiva. Ese carro me dejó en todos lados. En cabaña, en la universidad, en el trabajo, saliendo del trabajo, saliendo de la casa. En todos lados ese carro me dejaba. No había forma. Y yo, muchacho, al fin, todos los sábados lo cogía para mecaniquear. Todos los sábados. Y dices, coño, esto es lo normal. Mecaniquear todos los sábados. Y yo, él me dice un día, no, eso no es lo normal. Eso es lo anormal. Pero, ¿qué pasa? Que los Volkswagen y los vehículos europeos tienen una fama. ¡Pendeja! Una fama pendeja. ¿Tú sabes por qué? Porque yo me acuerdo, cuando yo me compré ese carro, que decían, esos carros, la electricidad especial. Y tiene que regalar a un mecánico X. Especialista en esos carros. Y yo decía, wow. Mi carro tiene que regalar a un especialista. ¡Qué paja mental, ni más pendeja! Yo quería comprarme un carro donde yo podía ir al colmado y comprar cinco pesos alción coil. Y tres bujías. Que es más fácil. El fin es que ese carro me dio tanta pela, que me dio hasta pela para venderlo. Porque para yo venderlo, yo tuve que utilizar una fórmula. Porque no era cualquier disparate. Era una fórmula que me vendió. Y oye, ¿cómo fue que lo vendí? Lo publico. En ese tiempo era Coroto, Imarque. Esas páginas así. Tú te acuerdas, Coroto, Imarque. No estaba Marketplace de Facebook ni nada de esas páginas. Era Imarque. Ni Coroto, de hecho. Sí, sí, sí. Porque fue en Coroto que yo lo vendí. Y Imarque. Y no me acuerdo la otra. En fin, es que digo yo, yo sé que yo estoy vendiendo un Macro. Porque ese carro yo lo cambié. La Pulga, punto de O. ¡Ajá! ¡La Pulga! ¡La Pulga! En fin, es que yo sé que yo estoy vendiendo un Macro. Lo que sea que lo vea, dice guapá, guapá. Porque es un Macro, literal. Un Macro pen-pen. Yo cambié ese carro de toda la forma. Mira, coil, bujía. Oye, yo me cago en los sensores de oxígeno. Lo que Erick nos dice es que él vendió el carro y yo lo acompañé a la venta. Se lo vendimos a un muchacho en Guaricano. El muchacho se fue al otro día para San Juan. No, no, no. No era de Guaricano, no era de Guaricano. Fue Guaricano que fue la hiciera la venta. Sí, fue Guaricano que fue la hiciera la venta. Pero oye, oye la inteligencia de vender un carro dañado. Porque cuando tú vas a vender un carro, tienes que tener una ciencia. Yo publico el carro. Y yo por dentro le digo, oye, concho, yo le vendé este carro. Yo decía por dentro de mí, me vas a estar jodiendo. Porque es que yo sé que es un Macro lo que estoy vendiendo. Que yo hice, lo publiqué. Me llaman. Saludo. Mira, el Jetta, ¿lo vendiste? No, no, pero ¿dónde tú estás? No, que yo vivo en Villamella. No, 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 tranquilo. Yo me voy a quedar con mi carro. Pero que tú no me dijiste que estaba publicado. Sí, sí, pero que no, me arrepentí. Me llamo otra gente. Mira, el Jetta, ¿lo vendiste? ¿De dónde tú eres? Era la primera pregunta que yo hacía. No, que yo vivo en el carro. No, 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 no está en venta. Pero que, no, que lo voy a quitar el anuncio. Yo no, no, no quiero venderlo ahora. No, mira que, hermano, yo vivo en el 22. No, 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 no está en venta. Pero que, ¿qué pasó? No, no, tranquilo, yo voy a quitar el anuncio. Y me llama una gente. Sí, hermano, el Jetta está disponible. Sí, ¿dónde tú eres? Mírame, hermano. Yo vivo en San Juan. Ven, que te estoy esperando. Ese es tu carro. Ok. Y esperé un tipo de San Juan. Ya. Nada, viene ese pana de San Juan. Yo lo esperé como tres días. Tranquilo, ahí, su carro de él. Cuando yo lo vendí, yo nunca lo dejé que él lo manejara. Lo manejé yo. Porque yo sabía que como él tenía problemas con la tercera, y él daba un golpeteo, yo sabía cuál era el punto exacto donde él pasaba el cambio sin del golpe. Exacto. Porque él se metía, y la tercera era el cambio de emergencia. Y como yo le había pillado a transmisión, y le cambié la caja de bálvula, le cambié todo, ya tú sabes, yo sabía cuál era la maña de mi vehículo. Exacto, los dientes, tú le llevabas el conteo de dientes ahí. Sí, 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 yo sabía cuál era la maña. El fin es que yo siempre lo manejé. Hicimos datos de venta, toda la maña, me depositó y todo. Oh, y ese suicida no se fue ese mismo día para San Juan. Obviamente. Claro. Iba a pedir una grúa. Y no se quedó por San Cristóbal. Me llamó mi hermano. Pero este carro se calentó. Yo pues yo te lo vendí. Ese carro estaba nítido. Y el tigre se fue. Llegó a Asua. En Asua tuvo que buscar un mecánico especialista en carro de baile. Y yo creo que él duró como dos, quince días sin carro. Después que él compró. Y llegó a San Juan. Y ya tú sabes, yo, él me escribía y me llamaba. Mi hermano, pero mira que tenemos que devolver el negocio. Y él le decía, sí, sí, yo te voy a llamar en un rato. Y todavía me está esperando. Yo creo que yo voy a pagar una. Si no es que la estoy pagando. No, yo creo que ya tú la pagaste. ¿Con qué te recuerdas la guagua esa que tú, que me recomendaste un mecánico? Ajá. Que después cuando tú saliste de esa guagua, tú dijiste, oye, me liberé. Sí, la de Pedition. Como una hatchback. Una Ford Expedition. Una Ford Expedition. Ah, sí. Yo creo que ahí tú pagaste. Sí. Hasta yo pagué parte de tu cuenta con una Ford Expedition que después compré. Ajá, ¿para coger para los demás? Sí. Muchacho. ¿Tú volverías a tener un carro europeo? No, yo no vuelvo a tener un carro europeo. ¿Por qué que esos vehículos tienen sensores que manejan los sensores? Demasiados sensores. Y demasiado código. Son vehículos realmente que se hicieron para trabajar en ambientes fríos. Y no en ambientes calientes, como aquí. Y ese carro se me calentaba. Tenía sensores, la bomba del aceite, 10 mil vainas. Después, yo me compré un Lancer. Y yo fui feliz. Porque ese carro me dejaba. Y yo lo tiraba en segunda. Y llegaba. Ok. Y no tiene tantos sensores. Lo básico. Y ya. Cambio de aceite y bujilla. Entonces ese Jetta era 2001. 2001. ¿Y en qué año fue que tú lo compraste? Oh, yo tenía 21 años. ¿Cómo en el 2010? Como en el 2010. Un carro como de 10 años. Carro de 10 años. 9 o 10 años. Sería un equivalente a un carro de 2013 ahora. Sí. Exacto. Y tú vas a decir mi problema que yo tuve en los primeros años con lo mecánico. Yo no entendía la mecánica. Entonces, todas las piezas me parecían como un hombre extraterretre. Que yo no sabía que era eso. Y yo nunca tenía la seguridad real de que me estaban diciendo verdad o mentira. O ellos me decían que iban a arreglar cosas que para mí no eran un problema. Me dijo, mira, ese vehículo tiene unos rodamientos malos. Pero yo no sé lo que es eso. Ni estoy escuchando ningún ruido. Ni sé qué consecuencias voy a tener de tener eso. Pero él dice que tiene eso. Y eso cuesta tanto. Y él fue el que lo compró. Y él fue el que lo cambió. Y yo nunca supe si lo cambió o no lo cambió. Me pone una pieza toda engrasada en el baúl. ¿Quién sabe si eso es verdad o es mentira? O sea, mi problema era que yo entendía tan poco de mecánica cuando compré mi primer carro. Que yo siempre sentía que me estaban estafando. Es así. Estafando. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando yo voy a arreglar mi carro, yo sé exactamente lo que él tiene. Yo siento que un gluco. Y yo, concho. Eso tiene que ser. Lo bussing de los catre. Ya yo sé que lo que un bussing de un catre. Ya cuando yo voy, me dicen, mira. No, 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 hermano. Yo vine por el bussing de catre. Sáqueme el catre y enséñamelo. ¿Verdad? Tapa el tío, cámbiamelo. Y ya. Pero a mí me pasaba eso antes. Yo no sabía nada de mecánica. Pero nada. Y yo estoy consciente que a mí me engañaron muchas veces. Yo fui engañado muchas veces. Muchas veces. Y es lo que pasa es que la inexperiencia se huele. Y un mecánico sabe cuando tú no sabes. Y si no tienes buenas intenciones, guisa contigo. Porque si se nota, se nota que tú no sabes de eso y que te puede poner la cabeza grande con cualquier cosa. Y los mecánicos son como los médicos que te dan como fecha. Bueno, tú puedes no hacer ese trabajo, pero yo te doy un mes más, si acaso. Una vaina que tienes todo el tiempo funcionando bien. Pero él te dice que eso hay que cambiarlo o reemplazar, lo que sea. Y te dice un mes más, si acaso. Y ya tú te metes en tu mente que ya tú estás casi quedado. Que tú tienes que hacer eso obligado. Es una situación difícil. Porque es un nivel de incertidumbre. Tú sabes que tú tienes. Entonces tú no tienes, como decía Joel, al tú no saber, tú no tienes referencia. Tú lo que tienes es un toque sí. Sí, no, también. Entonces es una situación. A mí no me gusta manejarme de esa forma. No me gusta estar parado. No me gusta estar en esa posición. Es incómodo realmente. Entonces uno tiende a pecar a veces. Por ejemplo, si la persona te está haciendo las cosas como son y tú en esa inseguridad fácilmente, tú sabes, le muestra una actitud un poco, vamos a decir, no sé, hasta hacerlo sentir mal a la persona. Y lo digo hasta por experiencia propia, porque he estado en situaciones así. Y entonces uno, en cierta forma, como para uno tal vez cuidarse un poco, uno genera una actitud un poquito más, vamos a decir, más fuerte, no sé. Y a veces uno tiende a afectar a la persona. Yo particularmente, como le decía, prefiero llevar el vehículo a un centro autorizado, a un asunto formal, aunque tenga que pagar o cuánto, porque a la larga entonces uno termina gastando más. Uno dice que con el pullador del barrio, que te lo recomienda una persona, ¿entiendes? Pero que entonces fácilmente el que te lo está recomendando ya se combinó con él y te dice, mira, él no sabe mucho que si yo quedo, tú sabes, dale heavy, no le de tan duro y me saca mi cosita. Entonces yo me he dado cuenta también que es mejor trabajar con desconocido que con conocido. Eso de que conocido, de que familiares, de que recomiéndame. Recomiéndame. En mi experiencia eso, el margen de error y de fallo y también lo que hace es que te te encarece el servicio o el producto. Te lo encarece. Por ejemplo, si tú vas a un sitio como aquí en la 20. Ay, la 20, la 20. La famosa 20. Para que no sepan, la 20 es una calle en Santo Domingo. Es una calle, pero realmente es un grupo de calles aledañas a esa calle. Hay intersecciones. Hay intersecciones que tienen repuestos de vehículos y el principal personaje es los bucones. El bucon. Entonces, ahí en mi inexperiencia yo sufrí mucho con los bucones de la venta porque el mecánico me decía, mecánico de patio, ve, busca la pieza tú y te da una muestra. Tú ni sabes lo que es, ni a dónde buscarlo, ni pronunciarlo bien. Tú tienes una pieza engrasada con un periódico que te dijeron que la vayas y la busques. Entonces, esos tigres te escanean y te dicen, ¿qué lo que tú necesitas? Esto, lo otro. Tú vas, uh, te dicen, o sea, tú vas rodando en el carro y te dicen, video roto, ¿necesitas eso? Goma. Te van escaneando el carro. Claro. Entonces, ¿qué hacen los panas? Te dicen, yo la tengo. Ah, pues vamos. No, 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 porque yo voy rápido. Una pasora. Y te quitan la pieza, tu pieza original. Claro. Y tú estás en una acera. Para comprometerte. Tú estás en una acera, en el medio de la nada y el pana, uh, te quitó la pieza y se fue en una pasora. No te queda nada que está al lado de un coquero. Tú te quedas así en la sombra, al lado de un coquero que va. Coco, nos da un coco. Él llega cinco minutos después, seis, diez, lo que le dé su gana y te dice, mi hermano, dio mucha lucha. La conseguí, pero son un número loco. Dos mil quinientos pesos. Ah, pues vamos al sitio. No, no, pues ese precio a mí que me lo dieron porque yo lo conseguí. Uh, tú me lo das y yo voy y lo busco. Pero si tú quieres, yo te llevo. No, y te llevan. Y te llevan. Pero él es que va a negociar. Sí, no, y también porque aquí ya eso está hablado, porque eso es un esquema. Dile dos mil quinientos. Es un esquema. Incluso si él te lleva así de la mano, te dice, mira, él. Ya, tú fuiste como oveja al matadero. Al matadero. Al matadero. Tú daba dos mil quinientos por algo que a lo mejor costaba mil. Exactamente. Ese fue un ejemplo. Así mismo es. Y él, porque él no tiene piezas, ni tiene repuesto, ni tiene nada, porque él te hace esas gestiones. Claro, claro. Y ahí me parece una vez, me parece, cuando vivíamos aquí en Gaso, me robaron los retrovisores de una jipeta, de una Prado, los dos. Y yo bajo para la venta, a buscar esos retrovisores, porque cuando lo busco en internet o los originales, cuentan un viaje de dinero. Dos pedacitos de pejo. Voy y me dice un pana, no, pero yo te lo consigo. Y yo digo, y lo mismo, se fue en una pasola, y los trajo, los retrovisores. Y yo creo. Que eran lo mismo tuyo. Que eran lo mismo. Sí. Se puede dar. Y yo tenía ese conflicto de internet de decir, miren, él me lo está vendiendo en un precio barato, con respecto a lo que cuesta los originales. Y se ven que son originales. Entonces yo puedo comprarlo por internet, ir a la casa, pedirlo, o comprar esto. Pero coño, estos son los mismos míos. Tengo un conflicto interno. Si le doy un batazo o se lo compro, porque me lo está vendiendo barato. Pero son robados. Digo yo, porque se fue en una pasola. Tú sabes que a mí me pasó algo, que yo le cogí odio a ese concesionario. Porque cuando yo tenía el Jetta, muchas piezas de los vehículos europeos no aparecen. Y hay que comprársela a la casa. Y yo iba a la casa y le decía tal cosa. Y le decía, sí, sí, tal número de parte, dos meses. Yo, ¿cómo así dos meses? Sí, sí, sí. Porque eso hay que mandarlo a buscar a Alemania. Y tenían que buscar una piecita chiquititita y nada más la tenían ellos. Y me decían, bueno, vea tal repuesto, pero nosotros somos con los suplimos. Y yo sufriendo callado. Obviamente, esos son tiempos, Erick. Pre-internet, pre-amazon, pre-eBay, pre-toda la vaina. Pre-todo. Pre-currier. Pre-pandemia. Pre-pandemia. Pre-toda, pre-histórico. Pero real, real, ahora, la gente que tienen carros raros, ya tienen sus clavos de página web. Sí. Que no son necesariamente eBay y Amazon, que son páginas de repuesto gringo, alemán o lo que sea. Y con su manual, que lo bajan en PDF, piden lo que sea. Sí. El cablecito que yo quede abajo de la gaveta, tú pides específicamente eso y ya. Pero yo pido de mi carro vaina bombillito y vainita y piecacita rarísima. Que yo no tengo que ir a un yonkel. De que buscar de que un carro de que deshuesado. Eso no existe. Yo pido de esa pieza nueva. De China. Así mismo, nuevecita. Y la cambio yo. Sí, los tiempos han variado. Bastante. El tema de los mecánicos informales. A veces no tienen la preparación necesaria. Y te dicen, sí, yo resuelvo. Pero él lo que va a aprender con tu vehículo. A averiguar. Él va a aprender con tu vehículo. Entonces, al final de la jornada, tú le pagas el aprendizaje que él tuvo. Lo que hace es que se dañaron algunas otras cosas. Se maltrataron algunas cosas. Que después terminan también afectándote. Y también tú pagando eso. Entonces, el tema de los mecánicos. Vamos a decir que no certificados. Es una situación muy dificultosa que afecta mucho a la población. Yo me acuerdo con el CV que tú tenías. Que tú cogiste un pico con los retrovisoras también. Me robaron uno, sí. El otro como que se rompió. Sí, yo sufrí de eso porque hemos sufrido acá en nuestra isla muchas personas sobre eso. Yo lo sufrí con ese CV y después lo sufrí con la Tucson. Depende del vehículo. Les roban vainas. Hay vehículos que lo valioso son los centricos de los tapagomas. De los aro. Ya no son ni los tapagocinas. No, no. Porque ya los carros vienen con aro normal. Pero hay unos centricos específicos de Toyota o tal que yo qué. Sí. Que eso se los roban. Las Ford Explorer tienen como... Al lado del vidrio tienen unos rivetes pláticos. Que eso es... Hacen así... Y se los roban. Y lo venden carísimo. Eso. A los acos le quitan el forro de los retrovisores. Tú no sabes. Y a la... Y a la Tucson también. A las runes. Dependiendo. A las runes y a la Prado le quitan como los cobercitos de los raques del techo. Ah. Que eso lo venden carísimo también. Y son como unos cober de pláticos que se arrancan de nada. Porque eso no se usa. Ya dije esta pavocina. Ya no viene... No creo que venga ningún carro ya con esos aro calderitos. Tú sabes que luego... Muy poco. Luego a mí me pasó entonces la historia de... Me compro un Lancer. Y fui feliz con el Lancer. Entonces salí de un vehículo que me daba muchos problemas. Me meto en uno que es totalmente mecánico. Que no tiene ni sensores nada. Es rudimentario. Tú sabes. Era poco lo que podía dar. Y luego me compro una Lexus. Y en la Lexus entonces me pasaba todo lo puesto. Entonces cuando yo iba a los mecánicos. Me decían. Chacho. Eso es el sonidito de la goma. Eso no es la goma. Eso es el Dico. Eso es el ESU. Eso es caro. Y me ponía en la cabeza grande. Y ya yo por el hecho de que sea Lexus. Ya era más caro de la cuenta. Miel, Quina. Si algo costaba dos mil. Ahora yo tengo que pagar seis mil. Y era una vaina así. Todo era como de trambótico. Hasta cambiar el aceite. Era como así. Como que no. Es un aceite especial. Eso es el ESU. Y entonces le empecé a coger odio. Me llené de ahora de los vehículos de lujo. Entonces me llené con los europeos. Me lleno con los de lujo. Ahora me compré un carro totalmente estándar. Y soy feliz. Y yo lo doy por donde sea. Y tengo un mecánico. Mi mecánico de confianza. Se llama Chan la maestría. Chan, Chan. El maestro Chan. Si tú fuiste de Chan. Claro. Ah, Chan es bueno. Porque Chan es autista. Sí. Con eso yo le estaba cogiendo cariño. Chan es autista. Quién es como soy. Tú no sabías que a Chan tú le dices tal a cual cosa. Y él no te dice ni sí ni no. Él te dice, resolvamos. Y yo. Sí, él es positivo. Sí, él es positivo. Él tú le dices, Chan. Y tú te jaltas explicándote. Y él está serio, sereno. Y nada más te dice, cuando tú terminaste, resolvamos. Y yo. Yo he aprendido a querer a Chan como él. Sí, hay que decir. Y yo le pregunto, Chan, ¿y qué es eso? Y él no me hace caso. Y quita su tornillo. Y toda la cosa. Sí, porque fácilmente ni él mismo sabe cómo se llama. ¿Me entiendes? Sí. Se va a complicar teorizando. Es un maestro. Es un maestro, exactamente. Siéntate lo que dije. Es un maestro. Gracias a Dios caí con Feli, que es mi mecánico actual. Pero antes de yo pasar con Feli, una de las cosas que no me gustaba era que usualmente te armas un expediente, el mecánico abre el carro, con siete carros más abiertos, y hay que dejarlo para el otro día ya, porque ya él le sacó pieza que el carro ya no se mueve. Pero él no ha resuelto el problema. Ese es el objetivo. Entonces, él tiene siete carros abiertos, y tú dando viajecitos para allá, y como que no hay una fecha clara de finalización, el proyecto no está avanzando a ningún ritmo normal. Feli, entonces, es todo lo contrario. Feli nunca abre dos carros al mismo tiempo. Nada más abre uno. Y él te llama y te dice, tú le llamas, Feli, mira, tú hay que, pero te has quedado. No, el carro rueda. No, por traírmelo mañana. Yo voy a estar a las seis. ¿Por cómo así? A las seis de la mañana. Si tú quieres, tú puedes venir más temprano. No, Feli, tranquilo. A las seis. ¿Qué es lo que tiene? Y él te comienza como a diagnosticar, a hacer preguntas, a diagnosticar. Entonces, cuando yo llego, Feli está parado en el taller con una llave 10, una qué sé yo qué, pum, pum, pum. Las llaves específicas de lo que él va a desmontar. Tampoco es que él abre el reguero de herramientas. Y tú le dices, buenos días. Sí, sí. Un ruido. Sí, un ruido. Un buen ruido, realmente. Buenos días. Que no es ni una consonante ni una vocal. Es una. Sí. Abre, abre adelante. Abre. En menos de los próximos 15 o 20 minutos la pieza está afuera. Entonces él dice, vamos a ir transportándonos en el carro de él. Para el repuesto. Para esperar que lo, para esperar que abran. Tú has ido con Feli, ¿verdad? Sí. Entonces uno llega y los repuestos están abriendo. Abriendo la puerta. Y él dice, dame, dame, dame. Dame, 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 dame. Él negocia porque él es el que tiene su tigeraje y yo estoy atrás nada más con la cartera. Entonces él me dice, paga tanto. Y yo voy y pago. Entonces tenemos la pieza. Nos devolvemos tipo 8 de la mañana. A la 10, lo que sea, lo que sea, está resuelto. Un psicópata. Sí, un asesino. Él respeta mucho el tiempo del cliente. No, no, pero el de él. Yo llamaba a Feli un domingo. Feli, porque el carro me está dando. Pero tú te has quedado. Tú te has quedado en la calle. No. No, pues yo no soy hijo del diablo. Yo me estoy bebiendo una cerveza. Ven mañana. Pero eso lo podemos resolver. Sí, pero ven mañana. Pero tú sabes que cuando tú tienes el vehículo. No, y tú lo llamas a las 3 de la tarde y él no te va a resolver ningún problema. Menudo te has quedado en la calle. Ok. Porque él trabaja como hasta las 2 o las 3. Ok. Es el tipo ya. Si algo comenzó a las 3 de la tarde, eso no es para hoy. Eso es para mañana, para empezar a las 6 de la mañana. Porque ya después de la hora de comida, ya casi él no está trabajando mucho después de ahí. Si no, pues es que él inicia el día a las 6. Sí. Chan, de hecho, si no puede, él me dice, no, venga el sábado, temprano, para dedicarme el día a mí. Él tampoco es que se abruma de trabajo. Si yo lo llamo, Chan, mire. Yo tengo un motor abierto ahora. Usted es el que sabe. Y yo lo veo. No le aseguro que lo voy a poner a la mano. Y yo lo llevo y él me dice, sí, pues tráigamoslo entonces el miércoles. Porque él tiene que terminar ese motor. Hasta cierto punto tú tú como que me dio taquilla y dices, coño, pero él también está respetando el tiempo del otro. Quizás que te respeten el tuyo. Porque tú tienes un motor de tapado abajo, tú quieres tu carro funcionando, ¿verdad? Claro. Ese es un mecánico bacán. Sí, porque es que cuando tú estás a pie, porque el vehículo está chocado, está en reparación, tú estás sufriendo. Una de las cosas que yo más sufro de cualquier inconveniente, choque, lo que es el tiempo que se va a tardar, ¿me entiendes? En el taller y eso, el tiempo. Entonces tú a pie, teniendo que si el seguro se choquea, hay que rentar un cierto vehículo. ¿Tú sabes quiénes te truquean mucho con el tiempo? Los pintores. Los pintores, sí, llovió. Porque estamos hablando de mecánica de patio de carro viejo, ¿verdad? El tema, porque el que tiene vehículo nuevo y lo lleva a su mantenimiento en la casa, no sabe de lo que estamos hablando. No sabe de lo que estamos hablando. Sí, y el que tiene su vehículo seguro full, que la pieza se la reemplazan y lo pintan en el taller, la casa oficial, no sabe de lo que estamos hablando. Bueno, sí, ese puede saber de lo que estamos hablando. Porque lamentablemente, aquí, con lo seguro, aquí lo seguro, la superintendencia de seguro debería de ponerse a trabajar porque no está trabajando en República Dominicana. Ahí hay un monopolio que eso nada más dio salva a esta población. Te hacen unas sobrevaluaciones. Mira, aparte de eso, el tema es el tiempo que dura tu vehículo. El tiempo. O sea, es mejor tú reparar tu vehículo tú y después llevar el cheque y que ellos te... Te reembolcen algo. Sí, este, que tú di que hacerlo a través de ello, porque generalmente las aseguradoras, te dura demasiado tiempo el vehículo, entonces el seguro te da, te alquila un vehículo por 5, 10, 15 días, dependiendo de la aseguradora. Pero entonces, este, si tú tienes un seguro full, que tú tienes un buen vehículo, entonces el seguro te va a alquilar un tieto de vehículo. Dique un Civi 2015, tú que tienes un vehículo del año, ¿entiendes? Aparte de eso, se agota los 10 días, por ejemplo, que te da el seguro y todavía tú tienes que esperar fácilmente una semana más, ¿me entiendes? Con tu vehículo en el taller. Y muchas veces el vehículo no viene con la calidad del trabajo que debería hacer también. Eso, todo eso por experiencia propia. Con varios vehículos del año y jodiendo con seguro. A mí me ha pasado con el seguro que yo siento que ese sistema está diseñado para que tú te desesperes y lo suelte en banda. Exactamente, sí. Trajiste el papel de decir, ok, tú tienes que armar un expediente como que es un visado. Lo primero es el deducible, lo primero es el deducible. No, eso no lo primero, ese golpe viene después. Sí, pero lo primero es que tú tienes que armar un expediente que implica hasta un tigre que va a venir y que el inspector, el inspector galle, que te va a tomar unas fotos, unas vainas, y tú armar un expediente. Y se deposita y te respondemos hoy, mañana, cógete el número y te ponen musiquita y vaina y tú vas y te tienen que sentar y esperar que te atiendan o lo que sea. Entonces todo ese proceso es como desgastándote, como jugando al tiempo. Cuando viene para allá la cotización, te dice, mira, eso se van 80 mil pesos. Por eso yo lo hubiese reparado con menos. Entonces tu deducible tiene que pagar 6 mil. Y con una vez 6 mil pesos era la cantidad real que tú hubieses gastado si lo reparas tú por fuera. Entonces tú estarías gastando lo mismo, equivalente a lo que hubieses hecho tú, resolviendo la parte y lo hubieses resuelto rápido tu problema. Claro, y por eso es el deducible, para que tú, por ejemplo, pequeños golpes y pequeñas cosas las sumas tú o las dejes ahí para después. ¿Sabes? Entonces el tema del deducible es un tema también. Y te sube la prima. Sí, sobre el monto que está asegurado es el 1%, generalmente cobran el 1% del monto asegurado. Por ejemplo, un vehículo de 2 millones, 20 mil pesos es deducible. Pero pregunta, porque realmente el seguro te sube la prima es a ti, no al vehículo. Te sube la prima porque en teoría se supone que ya tú tienes un riesgo más alto. Ah, no, no, no. Hay propuestas, pero todavía aquí el tema de los puntos y de eso, eso no se lleva. No, no. Tú sabes, yo tuve una mala experiencia. Yo me choco un motorista, para variar. Es raro que eso no pasa en este país. No, no, ¿verdad? O sea, hay pocos motores en el parque vehicular dominicano. Son muy prudentes manejando. Las posibilidades de que te choque un motorista son muy mínimas. Se te pasó una cosa muy extraña. Sí. Y bueno, me chocó el motorista, todas las cosas. Él intentó como C-Tigre conmigo. Yo no me dejé. Ay, que le duele una mano, pero que el cometido la imprudencia fue él. Él le dije, bueno, hermano, vamos a reportar porque aquí no hay forma. Bueno, él no fue a reportar nada ni nada, yo fui a reportar. En fin, fue que hice todo mi proceso del seguro, todo normal. Cuando voy a llevar el carro a mi taller, efectivamente, me reparan el vehículo, como en una semana y media, una cosa así. Pero yo no quedé conforme, porque entonces me repararon una pieza, me pintaron esa pieza, pero parece que le tiraron el clear de todos los otros vehículos y se veía la pintura como corrugada en el carro entero. Yo tuve que pagar una brillada adicional a otro par, entero, para que me le quite toda esa corrugación que ellos le dejaron. Porque obviamente ellos resolvieron que ellos pintaron su puerta. Pero todo el otro vehículo lo dejaron como, cuando le tiran algo, se siente como arenoso el carro. Yo tuve que brillar mi carro entero. O sea que yo pagué un deducible de 6 mil pesos y tuve que pagar 6 mil más para brillarlo entero. Generalmente esos trabajos tienen garantía. Si tú hubieses aplicado, mira esto, ellos te lo resuelven, te lo meten por una semana más el carro, para resolverte eso. Qué lindo. Y eso, que esos son talleres autorizados, bla, bla, bla. Y viven haciendo un regro de Toyo, lamentablemente. Lo que pasa es que, a menos que tú vayas a los lugares certificados y ni siquiera hay garantía, el mecánico se formó pullando. Porque aquí no está la fábrica original de Toyota, ni de Honda, ni de Peugeot, ni de Renault, ni de Volvo, ni de absolutamente nada. Entonces esos mecánicos, ¿a dónde fue que estudiaron? En la NASA fue que estudiaron. En el caso de esos pulladores, ok, pero ahí tú sabes que hay que lo estudien. Entonces son pulladores. Bueno, nosotros tenemos aquí en este país, pulladores clase A, clase B, clase C. Exacto, exacto. ¿Tú crees que te digo un cuco? Que yo le temo a joder con eso. El aire acondicionado. Eso siempre para mí siempre ha sido como lo que me quita el sueño. Porque es que yo soy piqui con los carros. O sea, yo soy un tipo piqui, piqui, piqui con el interior. Y yo sabía que ellos desmiembran el tablero entero. ¿Tú eres capaz de ir cuando ellos tienen el tablero así de migajado? Que le tumban todos los dientes así del tablero. No, no, no. Tú no la gíes, debes eso. Por más que ellos me digan, deben de sobrar tornillos. Eso no queda ajustadito. Hay tornillos que sobran. Sí, ellos habían un mecánico por allá en el barrio. Donde yo me crié, donde yo subí. Él era mecánico diésel. O sea, de que especial. Sí, mecánico diésel. O sea, de camiones. Y que hay que llevar un laboratorio. Oye, tiene el nombre laboratorio diésel. Laboratorio diésel. Pero oye, ¿qué era lo que pasaba con el tipo? Yo siempre siento que es una vaina con bata blanca y cosas. Y tubos. Y microscopio. ¿Por qué te ha dicho laboratorio diésel? Mira, tú no sabes que el tipo... Como él era mecánico diésel, pero al final él es mecánica. Él, si tú tenías un problema con tu carro, él te decía, no, pero yo soy mecánico. Le damos. El tema era que, muchacho, él te arreglaba el vehículo, pero al final de la jornada había media lata de tubo, el quito el niño. Que él la tiraba por el content. Y eso, no. Eso sobró, tranquilo. Eso está nuevo. Muchachos. Ese tipo tenía historia que la mitad era mucha. Yo siempre me he preguntado, cuando un mecánico es general, un mecánico de patio dominicano generalmente, manejan muchos tipos de vehículos. Porque llega un Mazda Demio, pero le llega un K5, pero le llega una Ford Runnel, pero le llega... O sea, básicamente muchos vehículos que, aunque todos los vehículos tienen más o menos la misma pieza, pero la tienen en colocación y en forma diferente. O sea, los pláticos de arriba, lo esto. Y tú dices, pero acá, ese tigre, ¿cuántas veces habrá desmembrado ese modelo en específico? Que tú ves que quita de este plástico. Y ese plástico tenía siete tornillos. Y abajo de ese plástico habían dos conectores. Y eso es quita pieza, quita pieza. Y normal, así, tú abrumado. Y tú te abrumado. No, el que te abrumado eres tú, que estás mirando. Eso que estaba bonito. Y él lo que va a cambiar es una junta. Ah, sí. Entonces, que él tiene que... Todo lo que estaba arriba de eso, que él desmembró, debería volver a quedar bien como estaba. O sea, él va a arreglar una vaina que está allá abajo, pero que él está desmembrando todo lo que está arriba. Que él va a tener que ponerlo igual como estaba otra vez. Que tú no dices... Y eso quedará... Tú tienes que confiar y ya, porque tú no tienes garantía. Ni él tiene garantía de que eso va a quedar. Pero a medida de los años uno va aprendiendo. Porque tú vas a bregar con el tren delantero. ¿Tú vas a bregar con el tren delantero? No, no. Yo he bregado con todo. Cuando te traigo el tren delantero, hablo a mí mismo para que no te engañes. Ok. Y yo me sé, todos los pusieron. Todos. Todos los que llevan la cremallera. Todo, me lo sé yo. Porque ya me he engañado muchas veces. Y yo voy a los sitios y dije, déjame darle una alineación y balanceo al carro. Déjame alinearlo. Y voy y me dicen, hay que darle Campbell. Cuando yo era ingenuo, yo no sabía lo que era el Campbell. Pero ellos te hablan con unas terminologías como tan estratoféricas. Que tú dices, sí, sí. ¿Cuánto cuesta el Campbell? 2.500 por goma. Ay, mira. 2.500 por goma. ¿Por cuatro? Sí, por cuatro. 10.000 pesos. 10 papeles. En Campbell, nada más. Y es nada más de que ponerte la vainita y tú ves simplemente que se le reindan. Y la ponen. Y tú dices, ¿y dónde estaban los 2.500? Porque yo no entendía. Él no quitó la bola. Ellos flojan y aprietan unos tornillos abajo. Ellos flojan y aprietan unos tornillos. Yo hasta el churro de hoy no sé qué tornillos son. El día que sepa, yo mismo le voy a dar ilusión y cambala mi carro. No, porque tiene que ser con la máquina esa que va diciendo. Que otra vaina. ¿Qué sabes tú en esos talleres? Que esa máquina la compran a lo loco y la instalan a lo loco. Porque el fabricante no pasó por ahí. De que de verdad tú esa vaina que la tiran. Están con la calibración correcta la vaina. Para que los numeritos que se supone que estás diciendo ahí. De la alineación, del balanceo de la vaina. Son numeritos reales de esa máquina mal instalada. Tú sabes que a mí me engañan todos porque a veces yo siento que hay vaina en rojo. Ellos me dicen que está bien. Eso está bien ahí. Pero no me va tan verde. Tú no me verías hasta ahí y ya. No. Hay que comprar vehículos que estén en condiciones de nuevo. Tú sabes que a mí me llama la atención. Si aquí fuera accesible, si fuera un modelo potable que se utilice con más frecuencia. El modelo americano de no ser dueño del carro. ¿Para qué tú tienes que ser dueño del carro? El leasing. El leasing. Sí, o sea, tú es como el americano normal. Ya tú partiste del hecho de que tú vas a pagar. Porque tú lo pagas en mecánica, lo pagas en deducible, lo pagas en seguro, lo pagas en 30 mil mierda. Entonces ya mejor lo pagas en dinero que una versión más limpia. Pagarlo solo en dinero. Das un inicial y te ponen una cuota de 300 dólares. Y tiene un vehículo nuevo, nuevo, pero no es tuyo. Y tú todos los meses pagas como si fuera un alquiler. Pero el tuyo es el tuyo. Porque el vehículo hizo, tú lo llevas y te dan otro, lo que se averigua, nuevo también o parecido. Ellos arreglan, te lo devuelven después el tuyo, tú no tienes que ver con eso. Al año, a los dos años, según sea el acuerdo, tú vas y te devuelves ese, te lo reciben y tú sigues pagando tu mensualidad. Y tienes otro nuevo y ya eternamente tienes un carro nuevo que no tienes que arreglarle nada, que tú no tienes que tener ninguna preocupación de nada. Pero eternamente, mientras tú tengas cuarto para pagar, va a estar montado en un carro nuevo. Lo están implementando acá. Sí. Pero a nivel corporativo, yo lo he visto a nivel corporativo. Sí, a nivel corporativo. O sea, vehículos para empresas, para esto, pero a nivel, yo quisiera como que eso llegue a un nivel, por ejemplo, si tú te dijeran que tú vas a pagar 10 mil pesos o 15. Son más realmente. No, porque si un lease en Estados Unidos son hasta 300 dólares. No, 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 pero tú no puedes hablar de ella, no, no, lo de aquí. Yo tengo un amigo, te voy a hablar de la red. Dale, dale. Yo tengo un amigo, él tiene un lease en un vehículo, ¿verdad? Y él precisamente tiene ese vehículo para generar gastos en su empresa. Vamos. Porque él genera propósitos gastos. Empresa. ¿Tú entiendes? Corporativo. Entonces, él genera una factura de gasto, ¿verdad? Para reportar comprobantes y él tiene ese leasing. Y él paga como una especie casi como 50, una vaina así. O sea, no va a tener 100 dólares. Sí. ¿Qué me dice 100 dólares es allá? Ah, pero que aquí no son 300 dólares. Porque te dije, por ejemplo, la amiga de mami. Sí. Su vehículo ya tiene una CRB 2023 y paga 350. Sí. Y dio un enganche como de mil dólares. O sea, eso que si sería equivalente aquí, ¿qué persona, vamos a poner clase media, no daría 60 mil pesos para aquel equivalente a una RAFOL, una CRB 2023 y que tú tengas un pagaré de 15 mil pesos mensual? Para tener cero problemas con ese vehículo, aunque no sea tuyo. Y al año que viene tú sigas pagando tus 15 mil y tienes la 2024. Y al año que viene tú sigas pagando tus 15 mil y tienes la 2025. Bueno, no, pero no es anual. No, 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 mensual, mensual. No, el pagaré mensual. Pero yo creo que te la cambian anual. No, no, no. No. El cambio no es anual. Por lo menos aquí, aquí. Sí, varios años, cuatro o cinco años. No creo que llegue en Estados Unidos a que tú le hagas cuatro años un carro. Bueno, pero tú sabes que la garantía, generalmente el leasing, se toma el plazo de la garantía. Porque el banco realmente, por ejemplo, tú ves que aquí lo están haciendo. El banco, en este caso. No, no, porque es realmente con el concesionario. Es directamente comprándose a la casa. Es con el concesionario. Tú vas a Don Honda y Don Honda te va de ese vehículo nuevo. Sí, pero tú sabes que ese financiamiento, generalmente, al final de la jornada, es por la financiera del dealer. Pero que en este caso no se aplica la palabra financiamiento porque es que ese vehículo no es tuyo. No es financiado. Financiero es otra cosa. Es que no es tuyo ese vehículo. O sea que básicamente te lo estás pagando una especie de renta. Sí, eso. Por utilizarlo. Es como si te lo estuvieran rentando a un precio cómodo. Sí. Esa es como sería la metáfora. Que tú tienes un vehículo rentado a un precio preferencial. Porque mira, esa modalidad lo que hace es, es una modalidad muy buena para el empresario. Porque eso es lo que hace es cuidar tu capital. No, mantén tu capital y yo te voy a dar la flotilla, por ejemplo, de 10, 20, 50 vehículos en leasing. ¿Verdad? Yo te la voy a dar y tú lo que me vas a pagar es un tanto mensual. Y generalmente el inicial que tú das, este, si acaso te lo requieren, es insignificante. Porque el tema acá es que el tema es cuidar tu capital para que tú sigas, para que no te descapitalices. Y puedas adquirir entonces esos activos y sacarle beneficio. De acuerdo a la conveniencia del empresario se le busca la vuelta. Pero acá es muy conveniente adquirir los vehículos nuevos financiados e irlo pagando. Porque incluso con el tema de la, el tema de la inflación, ¿entiendes? Y la evaluación de los bienes al final de la jornada, cuando tú terminas de pagar, que te sirve, vamos a decir, como un ahorro. Por ejemplo, es mejor ahorrar en un carro. Acá en la economía dominicana, que tú ahorrar en una cuenta. Diez veces. A lo mejor tú ahorrar pagando un carro. Yo tengo un colega que se compró un carro con una financiera. Y es el negocio del siglo, hermano. Las financieras son el negocio del siglo. Porque tú pagas el carro cinco veces su valor. ¿Tú no te has dado cuenta de eso? Son unas tasas criminales. Son unas tasas asesinas. Y tú dices, mira, un carro, por ejemplo, de 390 mil pesos. ¿Y cuánto tú vas a terminar pagando? ¿1.900.000? No, 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 no. Sí. Bájalo en sí, bájalo en sí, bájalo en sí. Ah, concha. Que es verdad. Es así. Sí, no. Con el amor y los juideros y la vaina. Tú terminas pagando 800, 900 mil pesos. El doble, casi el doble y casi el triple de lo que cuenta el vehículo con la financiera. ¿Cuál es la chelcha de ellos? La chelcha de ellos es, ven, llévatelo. No importa tu crédito. Estamos hablando originalmente de los problemas que tiene una persona que compra vehículo usado, viejo, y que se maneja a los niveles de mecánico de patio, electricita de patio, comprando su pieza a él mismo en la venta. Realmente, ¿cuáles serían los consejos finales para que ese tipo de cosas no le pasen a uno? Que uno no sea estafado de temas de los cuales uno no es conocedor, estafado, estimado con la compra de piezas, estimado con lo que te puedan decir de cómo es el manejo de cada una de las cosas. ¿Cuál serían las conclusiones? Decíamos, después de esta experiencia que yo he vivido, lo que hay que hacer es tal cosa. Mi recomendación final al respecto de es trabajar con talleres autorizados y talleres certificados. No trabajar con personas informales, la mecánica. Eso es lo que yo recomiendo. Y también, si la persona tiene la posibilidad de adquirir el vehículo nuevo, también, porque así tiene una garantía y también tiene un mantenimiento. Si el vehículo te da un problema de fábrica, si te le dañan un asunto, te lo cambian sin costo. Y también tú le vas a estar dando su mantenimiento periódicamente, por lo tanto, el vehículo se va a mantener como nuevo durante los primeros 100 kilómetros o 5 años. Eso es lo que yo recomiendo. 100.000, 100.000. Eso no radica el problema. El problema es que tú aprendas, porque entonces va bien el ciclo vicioso y nunca sabes. Sí, pero te moviste. Sí, no, claro, te moviste, pero ¿tú sabes probar un sensor de oxígeno? No. Ah, yo sí, porque ya yo lo padecí. Tú ya, a mí no me engañan. Ok, a mí tampoco me engañan. Tú vives engañado, qué diferente. No. Claro, porque tú lo llevas a un concesionario y tú no sabes lo que le hicieron. Bueno, pero lentamente. Y sigo curo. Sí, pero sigo curo, pero realmente estoy pagando por eso. En los concesionarios, los talleres autorizados, te le cambian, tú vas y cuando te le van a dar mantenimiento, te le cambian un regalo de pieza. Y tú dices, pero eso está nuevo todavía. Y es precisamente para eso, para que no llegue el momento de que te... Por ejemplo, yo duré casi dos años con la Tucson nueva y a mí se me pichó una llanta. Y la tapé yo mismo. 200 pesos le di. Esa fue tu inversión en mecánica en dos años con una Tucson. Sí, es 100 pesos y le di 200. Tenga. Sí, porque ya se sabe. De bordado, claro. No, pero hasta 500, todo lo di 500 porque... Y ponme el mejor tarugo que tú tengas. Ya tú sabes. Dos para llevar. Sí. Uno para comer aquí. La respuesta nunca usada con los pelitos nuevos. La garantía, y la garantía se paga porque el mantenimiento ellos te lo sobrevalúan. Hasta un filtro de aire, el filtro del aire, que cuesta en la 20, 200 pesos. Allá, cuando tú lo ves en la factura, 800 y 1.200 pesos. Un filtrico de aire. Sí, sí. De nada. Entonces tú dices, coño, pero la garantía yo la estoy pagando. No me están dando garantía, yo estoy pagando la garantía. Real. Y la estoy pagando varias veces porque te le cambian un reguero de cosas que es para que no se dañe y también te sobrevalúan los precios. Tú lo pagas cuatro y cinco veces. Real. Y más. Y tiene tranquilidad. Y no, tiene tranquilidad, sí. Y te va para el jabón y te da para el jabón y llega. Tranquilo. Tranquilo. Comparte este video con personas que crees que le puede parecer interesante. Dale like y déjanos en la caja de comentarios qué te pareció el contenido de este episodio. Los verdaderos códigos están en YouTube, pero también puedes consumirlos en formato podcast. Así que búscanos en Apple Podcasts y Spotify. Puedes encontrarnos también en las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook, con el nombre Los Verdaderos Códigos.